Estamos acá de nuevo, nos pusimos en una luz buena, el cine unido, y mire lo que hay aquí, ya va, ya va, no, no se ve, al parecer, al parecer, al parecer, mire para que vean, ya va, ya va, mira, 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 muestre la cara, al parecer, al parecer, al parecer, está ahí, ahí están, y ahorita nos vemos. Bueno, bueno, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Como en copa. ¿Cuál de las dos? Pilaí. Pilaí, pilaí. ¿Ves? Yo les digo. La película. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Bueno, no estamos saliendo. No va. Espera un momentico, espera un momentico. Al parecer, al parecer ha terminado la película de Lego. Pelo. Oh, mi pelo. Ya terminamos. La película está chévere. La de Lego. Está bonita. Tienen que verla. Tienen que verla. Está finísima. Sí, está buena. Y bueno. Lloren. Menor. Bueno, al parecer ha terminado. Yo me despido. Cumpleaños, cumpleaños, feliz. Deseamos a ti. Cumpleaños, J. Donnie, José. Cumpleaños, feliz. Te apreciamos a ti. Cumpleaños, j. Como, la célula. Deseamos a ti. Deseamos a ti.